¡Haciendo ingreso por Sobeino, local Funko! ¡Haciendo ingreso por Sobeino! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Así se baila Así se baila Así se baila Así se baila Reiner y Valderrama Haciendo la ilustración de la bailía Saba y Nina ¡Vamos! 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 Seguirme deseando una mano El hombre va caminando, si eres como cordillera El hombre va caminando, si volverás como será El hombre va caminando, si eres como cordillera Se volverá como será, se volverá como será 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 Se volverá como será